¡Hey! ¿Qué onda? Siempre bienvenidos una vez más aquí a Información Geek y en esta ocasión vengo a darles el orden cronológico en que se deben de ver las películas de Resident Evil una saga que está protagonizada por la actriz Mila Jovovich que están basadas en el videojuego que lleva el mismo nombre pero pues muchos de los fanáticos del videojuego apuntan, coinciden con que no tienen nada que ver pero bueno, yo sinceramente pues no he jugado este juego de Resident Evil entonces solamente le voy a dar mi breve opinión en general sobre las películas cuando esté por concluir con este video pero bueno, sin más que agregar ya demos inicio con lo que vinimos La saga se conforma de 6 películas que todas fueron escritas y producidas por Paul Anderson y 4 de estas fueron dirigidas por el mismo que por cierto aquí omitiremos todo lo que ha salido recientemente con la película y serie producida por Netflix porque pues prácticamente no forman parte de este universo de las cintas protagonizadas por Mila que vendrían siendo pues una adaptación más del videojuego y las películas se pueden ver tal cual fueron estrenándose pero podrían haber algunas confusiones ya que en su idioma original no tienen ningún número secuencial mientras que en el título al español si lo tienen pero bueno, vamos a darles a conocer el orden mencionando su título original y como es que fue traducido aquí en Hispanoamérica y también algunas en España comenzando con la película que lleva por nombre Resident Evil estrenada en el 2002 mejor conocida en Latinoamérica como el huésped maldito que además de Mila contaremos con la participación de la actriz Michelle Rodríguez, Colin Salmon, Eric Maybius, James Purefoy, entre otros dos años más tarde en el 2004 llegaría su secuela titulada Resident Evil Apocalypse traducida al español como Resident Evil Apocalipsis contando con la participación de Sienna Glory, Jared Harris, Odette Ferrer, Mike Epps, entre otros después le sigue Resident Evil Extinction conocida aquí en México y Latinoamérica como Resident Evil La Extinción que se estrenó en el 2007 y además de Mila y Odette se suman al elenco Ali Larder, Ian Glenn y Spencer Locke para en el 2010 llegaría la cuarta entrega de esta saga titulada originalmente como Resident Evil Afterlife conocida aquí en Latinoamérica como Resident Evil 4 La Resurrección y en España como Resident Evil Ultratumba aquí se suma al elenco el actor Wentworth Miller como Chris, el hermano de Claire de ahí le sigue la penúltima de esta saga que lleva por nombre Resident Evil Retribution que aquí en México se conoce como Resident Evil 5 La Venganza estrenada en el 2012 en donde volveremos a ver algunos actores que ya habíamos visto anteriormente en las cuatro películas pasadas además de Mila yo cuando la vi por primera vez que fue apenas hace unas semanas pensé que sería de mis favoritas por el regreso de algunos actores pero finalmente me decepcionó por la forma en que nos lo presentaron no les revelo más para no entrar en spoilers y finalmente en el 2016 llegó la sexta y última entrega de momento titulada con el nombre de Resident Evil The Final Chapter que en habla hispana se nombró como Resident Evil el capítulo final y así es como quedaría el orden cronológico de la saga de Resident Evil protagonizadas por Mila Jovovich y que curiosamente la actriz está casada con el escritor de esta saga y por ahí les dije que era la última de momento porque pues a estas épocas ya nada se sabe posiblemente en algunos años podamos ver alguna continuación todo puede pasar yo apenas le di la oportunidad a esta saga hace años que las había visto únicamente por fragmentos cuando las pasaban ahí en la televisión y en general considero que si son buenas las tres primeras y ya la última también pero ya malitas bueno más bien regulares vendrían siendo la de Resident Evil 4 y 5 aunque le tenía altas expectativas a la quinta entrega porque pues regresaban algunos personajes que habíamos visto anteriormente desde la primera hasta la cuarta pero pues no me convencieron la manera en que fueron introducidos aquí yo me imaginaba otra historia sinceramente y otra cosa que les quiero comentar es que son cortas de duración van directo al grano con la acción y eso me ha gustado de esta franquicia cumplen con entretener pero pues sí en algunas vemos situaciones que llegan a ser un tanto incoherentes pero bueno al ser películas de ciencia ficción todo se les llega a perdonar no, no del todo pero bueno hablaría más de las cosas que no me gustaron y también de las cosas que me han gustado bastante pero eso ya podría considerarse como spoilers para aquellas personas que no han tenido oportunidad de verlas pues no les quiero arruinar la experiencia ¿verdad? pero en fin eso vendría siendo todo por este video yo ya me voy despidiendo no sin antes recordarles que si te ha gustado este video y consideras que es una buena información para que tus amigos cinefilos estén enterados compartan el video y si es la primera vez que ves mi contenido te invito a que te suscribas al canal es completamente gratis activando la campana de las notificaciones y seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar como El Mundo de Jera tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y yo estaré viendo la próxima en el siguiente video ¡Adiós!